Bueno, se está acercando el héroe ya, habrá que empezar a trabajar y los muchachos no me contestan. Puedo llamar a Gina a ver qué onda. Giro, ¿cómo vas amigo? Escuchame, estoy acá pensando en el Proyecto 1024, quería saber si contaba con vos para este año. Listo, perfecto, acá te espero, venite. ¡Gordín! ¿Acá estabas? Colo, ¿qué pasa? ¿Arrancamos o arrancamos? Por supuesto que arrancamos. Bueno, ya estamos casi todos muchachos. ¿Y hay novedad de abuso? A ver... Muchachos, ¿cómo andan? Sí, sí, yo estoy. Bueno, el pueblo medio que me dio a firmar el contrato, pero estoy. Bueno, sigo haciendo la pregunta. Bueno, ahora que confirmó a Abus, me parece que ya estamos todos. No, todavía no. ¿Cómo? ¿Cómo que te vio? ¿Estás? Ahora sí, estamos todos. ¡Gracias! 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 Gracias.